A ver mis vampiros Saludan a la de la ciudad A ver arriba A ver mis vampiros Y mis vampiras Mis hermosos vampiros Ay carne de mi carne bebé Se olvidó de mí Antes seguían mis pasos Hoy me persigo yo A ver mis vampiros No No Ay en plan voraz robo Mi alegría Ay fabricó Espérame alineada sin nada Que nada sobra voy A ver mis vampiros Nada, nada Esto está Esto Siento Ay No importa nada Ella se olvidó de mí No lo pude evitar Ella se olvidó de mí Supe Y tan se olvidó de mí Hasta el final Última energía Esto está Fuerte Siento Ay No importa nada Muchas gracias Muchas gracias hermosos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.